Tenemos la posibilidad de estar con Gustavo Barrio Benetti. Bueno, Gustavo, primero que nada, agradecerte siempre la disponibilidad, los minutos que nos es cada vez que tenemos esta posibilidad y principalmente recibirnos aquí en tu casa. Igual, igual para mí de que pueda compartir este momento. Uno a veces el mismo ritmo, tanto la actividad tuya como la mía, a veces hace que uno pueda hablar poco o mucho por teléfono y esta posibilidad de entrevista da una previa y una post-nota que sin duda uno habla de los temas cotidianos que hacen a cada una de las funciones y siempre tiene que ver la gente, porque tanto la comunicación como lo que uno hace siempre uno está hablando de la ciudad, de las cuestiones que hacen, a la importancia que uno le da a esto, que es tener la posibilidad de llevar adelante un proyecto, una propuesta, un plan de gobierno que los incluya a todos. Se tuvo la posibilidad de, por ahí uno dice, un cierre con los grupos, yo diría que un encuentro con los grupos donde indudablemente se enriquece mucho porque las propuestas llegan, porque en la medida que se está con los grupos de trabajo y se generan las propuestas que son por ahí un poco el contagio o lo que la gente le dice a los grupos de trabajo y es lo que siempre se trata de darle la atención porque en definitiva es lo que el ciudadano quiere. ¿Cómo fue este encuentro? Yo no me gusta decir cierre por ahí con el grupo de trabajo, sino cómo fue este encuentro. No, sí, es bueno eso, aclarar porque no es un cierre, no es que ya está definida la persona ni nada. Esto decía, hubo mucha gente que nosotros a lo largo del tiempo que hemos venido recorriendo las distintas reuniones que hemos hecho, hemos ido diagramando. Yo le digo a todos, primero tenemos que tener el diagnóstico de la necesidad de la ciudad, trabajar escuchando a la gente, donde uno tiene la posibilidad de incorporar desde profesionales hasta un ama de casa, un vecino, un representante vecinal y entre todos tener el mejor diagnóstico de la ciudad y que nos haga prepararnos para gobernar, que es el objetivo. En un gobierno que nos incluya a todos. Fue sin duda, yo creo que desde la experiencia que tengo yo de la política nunca se había dado esto, nunca me había pasado a mí, yo creo que en el radicalismo de Rodito ni en ningún partido político se había dado lo que se dio el sábado. Lo vamos a seguir replicando en los distintos sectores de la ciudad, por supuesto que los tiempos de campaña se van acotando, pero nuestra idea de integrar, hacer una propuesta integral para Rodito donde todos se sientan partes, donde no solamente la propuesta sea o el proyecto sea del candidato, el candidato en este caso es mío, sino que la propuesta sea lo que la gente necesita y en base a eso trabajar sobre las soluciones de la ciudad y soluciones de los problemas reales y trabajar sobre la visión de Rodito a 10, 20, 30 años, es decir, que todos conocemos lo que es nuestra ciudad, que ha crecido en los últimos años y que no se va a detener y mirando ejemplos que funcionan. Supongamos, nosotros hablamos de la costanera y sabemos que Villa María 15, 20 años atrás era Rodito y hoy se ha transformado, y bueno, copiar las cosas que funcionan, tratando de generarle a la nueva política los temas que son de agenda, hoy pública, el ambiente, el tema de adicciones, es decir, hay temas que años atrás, la misma seguridad, es decir, años atrás la creación de la Secretaría de Educación es una decisión política que vamos a tomar, es decir, temas que antes uno decía, no, es de la provincia, no, este tema no importa, no hay presupuesto, hoy tenemos que incluir los 600 millones de pesos que tiene Rodito, más de un millón y medio de pesos por día de presupuesto, tenemos que distribuirlo de la mejor manera, fijando las prioridades, sin duda que la salud es la prioridad para cualquier vecino, pero la educación, el deporte, la cultura, estén todos incluidos porque sin duda que deporte y cultura hacen a una mejor salud, si pensamos en la adicción, es decir, que las obras públicas y que fundamentalmente le demos a la gestión municipal lo que le podamos dar, que un gobierno municipal esté preparado, esté formado, esté pensando en los recursos que tiene la ciudad, que es el diagnóstico que tenemos que hacer, es decir, si somos una ciudad que nos identifica la golosina, lo alimenticio, sin duda que tenemos que apuntar a eso, pensando en el desarrollo económico, en generar puestos de trabajo, desde un microemprendimiento, un pequeño micro, una pequeña pyme, hasta el parque industrial, es decir, que es una de las áreas que nosotros vamos a proponer mejorar, hoy el ADA, la oficina de desarrollo de Rodito, que se creó en su momento, no funciona, es decir, hoy hay una comparsa dentro de esa oficina, entonces yo creo que son las cosas que hay que cambiar y que realmente tiene que ser para el desarrollo de Rodito, la oficina de empleo, que hoy se ha transformado quizás en un segundo acción social, donde por ahí la gente también identifica a lo mejor a la persona que vive en Barcelona, que está al frente de esa área, la identifica como el área de la acción social, pero que sin duda hay que imprimirle una gestión diferente, es decir, no puede estar solamente para distribuir planillas, para generar una expectativa que viene a un supermercado y que le va a dar 600 puestos de trabajo y que después entran 50, porque en definitiva queda mucha gente afuera, entonces yo creo que tiene que ser un área de desarrollo económico para el microemprendimiento, y bueno, y es lo que estamos trabajando, hay mucha gente comprometida, por ahí uno tiene algunos nombres que son conocidos en el tema de micro, que han trabajado siempre con el desafío de la feria de micro, como Liliana Vergara y la otra Liliana, que yo le digo las dos Lilianas, es decir, pero hay un montón de gente comprometida que hoy está trabajando desde los micro, tratando de resolver su cuestión económica familiar, porque no tiene trabajo a través de un desarrollo familiar, a emprendimiento, es decir, que queremos insertarlo dentro de la estructura municipal y que la municipalidad sea el nexo entre la gente y la necesidad de la gente y la demanda también de la ciudad que tiene como gestión, es decir, el tema servicio, el tema tránsito, son temas de agenda que han estado siempre y donde el Estado tiene que tener políticas para mejorar y para trabajar todos los días. Gustavo, por ahí digo, indudablemente que la expectativa siempre la tenés diariamente, segundo a segundo, minuto, hora, día que se van recorriendo, más allá de cuando uno piensa que sea el día de las elecciones, la persona que está, en este caso involucrada de esta manera, vive constantemente, pero, ¿qué repercusión has tenido? Porque lo que ha sido el post de esta reunión con el grupo ha despertado, si se quiere, una expectativa en mucha gente cuando vio, porque dicen mucho, hay que ver las fotos, o las fotos de mucha gente joven, mucha gente que por ahí la conocemos, que trabaja tanto en deporte o lo que tenga que ver con lo social, o lo que tenga que ver con la salud. ¿Qué te ha llegado a vos? Porque hay fotos que han impactado por lo que la imagen en sí le ha dado a la gente, también decir, apá, esta gente nueva que está con Gustavo Benetti. Bueno, ese fue el desafío desde hace un tiempo, que uno por ahí, la ansiedad de la gente juega un papel diferente a lo que puede ser, lo que uno piensa, es decir, de tratar de, no es de no mostrar las cartas, es tratar de preservar algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con las personas, es decir, con el trabajo, con la función que cumplen dentro de la comunidad, pero el desafío ha sido este, de sumar en todas las áreas personas que estén hoy ejerciéndola en su lugar de trabajo, en la función pública, como en la educación, como los profes de educación física, es decir, incluirlo todo y a partir de ahí trabajar, sin duda, que ha sido un boom. Después del sábado, por eso tenemos que mantener la calma, le digo, porque hay mucha gente, lo que me ha pasado a mí o lo que ha pasado dentro de las personas más cercanas, es decir, Claudia y Diamela, Claudio Alberto, que formaron parte del primer momento de esta idea, es decir, cuando yo fui le digo, no quiero hacer una propuesta para el radicalismo, ni para Gustavo Benetti, ni para un candidato, hagamos una propuesta de gobierno, planteemos una propuesta, un plan de gobierno, que nos incluya todo, y a partir de ahí comenzamos a trabajar, apuntar nombres, yo creo que ha generado un boom en lo que tiene que ver con la participación de la gente, que incluso después, hoy, mucha gente que, por mensaje, por teléfono, personalmente, está dispuesta a sumarse, es decir, como que se ha, ha sido una bizarra entre, por ahí, la duda que había, es decir, Gustavo Benetti va a estar con la misma gente, y no, esto es lo que está, y por encima de la política, por encima del radicalismo, es decir, gente de la ciudad que esté comprometida con la ciudad, y que quiera mejorar, desde su lugar, mejorar pensando en lo que hace, o con la experiencia de lo que hace, que está en incapacidad, que está en adicción, es decir, nosotros hemos integrado, no solo a la iglesia católica, gente referente de la iglesia católica, sino de todas las iglesias evangélicas que trabajan de manera excelente, es decir, que sin duda, sin recursos, con escasos recursos, hoy, el área de adicción es un área que no tiene presupuesto, es decir, que es muy pequeño el presupuesto que tiene el Prenap, y está desbordado, y en esto, para mejorar, tenemos que trabajar en conjunto, y ese desafío, es decir, lo mismo con el tema del servicio de oncología, donde hoy, vida sobre vida, quizás es la cara visible, pero bueno, también la Secretaría de Salud debe trabajar con estadística, con relevamiento, es decir, cuántas son las problemáticas, para también plantear cómo podemos solucionar, pero es decir, es trabajar en conjunto, en todos los frentes, por eso, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación van a ser dos secretarías, que van a estar, desde el primer día, designadas, y vamos a trabajar en dos ejes fundamentales, que es la salud y la educación, integrando todo, haciendo parte a todos los actores principales, desde educación, las directoras de la escuela, pero fundamentalmente, sumar de ahí para abajo a todos, es decir, a los alumnos, los padres de los alumnos, para resolver las cuestiones educativas, por eso, para mí es una satisfacción de lo que ha pasado, pero redoblamos la apuesta, porque el compromiso se duplica, y bueno, el fortalece la gana, en esto, yo creo que nos hemos puesto una inyección de energía, y que, bueno, que vamos camino a llevar adelante un proyecto único para el rollito, y bueno, el destino dirá si vamos por dentro de un partido, o por fuera, porque eso hoy, más allá que uno lo piense, no preocupa, porque está todo dado para llevar un plan de gobierno que le sirva al rollito. Porque uno dice, darle lugar a todas las ciudades, y en la medida de las capacidades que tiene cada uno, y digo, porque justo detrás de cámara tenemos gente joven que está hablando y que tiene realmente muchas ganas, y que tienen una visión, yo digo que los jóvenes tienen una visión realmente muy interesante, por ahí se castiga mucho a los jóvenes, se dice, bueno, para la juventud, ahora, antes, y antes, quizás, bueno, teníamos, también éramos un poco traviosos y teníamos otras cosas, pero yo creo que la juventud, en materia de los conocimientos que tiene, está muy bueno tenerlos, que estén y que se puedan expresar y que puedan ser parte, y por ahí uno dice, a los 16 años pueden votar, bueno, por ahí, si tienen 20 años, 18, 19, y quieren ser parte, y está bien que vayan haciendo el camino, tiene que haber algún día renovación, y creo que está bueno que ellos también se puedan sumar. Estamos en ese camino, sin duda, lo que decís vos, yo creo que hoy, ni comparar cuando nosotros éramos jóvenes, o cuando tú éramos jóvenes, es decir, había otras cosas, que también éramos traviesos, se cometían travesuras, no había las cosas que hay hoy, los riesgos que hay hoy, por eso también, pero sigue siendo responsabilidad de los mayores la problemática que puedan tener los jóvenes, porque esto es como un árbol, uno tiene que se tuerce, y si no le ponen el tutor, sin duda que va a ir para cualquier lado, entonces yo creo que también los jóvenes, los más grandes, tenemos que ser guías, y bueno, pero también hay muchas necesidades, pero lo que hay que rescatar es el coraje que tiene un joven, es decir, hubo un 16, 17 años, hubo uno por ahí, bueno, había quizás otro tipo de respeto, que uno por ahí puede, si se para de este lado, dice, pero antes era respetuoso, pero también éramos tímidos, o éramos, teníamos muchos límites al momento de tomar decisiones, de avanzar, pero hoy jóvenes tienen un coraje y una inteligencia, que lo da todos los accesos que hay hoy para la comunicación, para, bueno, sin duda para la educación, pero que, que bueno, que tienen una gana de mejorar cada uno, desde su lugar, su ciudad, su escuela, y hay que darle las herramientas, nosotros, yo, más que nosotros, yo les, también, porque fue el primer grupo que armamos, Juventud Activa fue el primer grupo que se armó, después surgió Mujeres Activas, ahora está Barrios Activos, es decir, la idea es de generar, este, el entusiasmo en lo que estamos haciendo, es decir, que la gente quiera y sienta que tiene un compromiso, en lo que está haciendo o en lo que se compromete, por eso, mejorar la ciudad va a significar para nosotros, que en cada área de gobierno, vamos a incorporar un joven, los que están trabajando en el municipio, y sin duda que le vamos a sacar el jugo, como quien dice, o vamos a tratar de, de inyectarle la energía que va a venir, desde la nueva gestión, y donde no tengamos un joven, vamos a preparar y a capacitar, porque en esto, este, es un espacio que vamos a abrir, y que pensamos darle mucha, hacer mucho hincapié en eso, porque estamos, lo puede ver, y uno está trabajando, es decir, rodeado de, de muchos chicos que manejan, este, están involucrados en todas las áreas de gobierno, y que uno puede ver la capacidad, y las ganas que tiene, y por supuesto, apostar a la educación, para que puedan seguir perfeccionándose, lo que quieran estudiar, es decir, la casa del estudiante, fue un desafío en su momento, y hoy lo vamos a, si volvemos al gobierno, lo vamos a duplicar, porque en su momento, cuando se hizo del Consejo de la Juventud, el proyecto, este, fue un desafío, que parecía imposible, que antes había las cuestiones, de limitaciones, cómo va a ser una casa, que va, varón, mujer, bueno, también la circunstancia, el tiempo ha dado, ha quitado esos límites que había, o esa imagen que había, a lo mejor, de los más grandes, de que cómo va a poner un hombre, a convivir un varón con una niña, y que hoy, este, han cambiado la sociedad, y que bueno, que también, nosotros vamos a duplicar, la casa del estudiante en Córdoba, con un espacio, este, más cómodo, mejor, para darle posibilidades, pero, este, el desafío de trabajar, con carreras, este, terciarias, este, universitaria, en Arroyito, no los vamos a detener, porque como dije recién, si nos queremos parecer a Villa María, tenemos que llegar, a tener la universidad pública, y a partir de ahí, que también, el que tenga la posibilidad, de trabajar en Arroyito, puede estudiar, puede hacer las dos cosas, y que no tenga que salir, a, a buscar trabajo, a otro lado, y también, con la idea, de bajar los costos, es decir, que hoy tiene, estudiar en Córdoba, y estar lejos de la familia, sin duda, que es un costo, tiene que ver en lo económico, y también tiene que ver, con el desarrollo, que bueno, que vamos a trabajar sobre eso, no tengo ninguna duda, en la capacitación, en la formación, de, de las personas que, fundamentalmente, los más jóvenes, pero la educación, nunca se termina, es decir, nunca termina de aprender, es decir, vamos a abrir, una propuesta, una plataforma, desde la Secretaría de Educación, que tenga que ver, en no tener un techo, es decir, desde la universidad, no vamos a parar, como quien diría, si tuviera que pensar, objetivamente, o con una visión al futuro, y que sea cuestión de Estado, que hoy está, este gobierno, o si nos toca gobernar a nosotros, los cuatro años, que el que venga, le cargue más nate, y que sea para mejor, es decir, que no se estanque, es decir, como hay algunas cuestiones, que han pasado, en este último tiempo, como la salud, como la misma cárcel de estudiantes, que han sido chatos, le ha faltado inversión, y que bueno, y que se notan, es decir, con el paso del tiempo, se notan, porque al final, en el análisis final, uno puede ver, que hoy tenemos, la salud pública, quizás, con una, con un fuerte, es decir, con la parte privada, que tiene aparatología, y que solamente, está para la obra social, o está para un sector, y bueno, tiene que llegar a todos los sectores, a cada uno de los vecinos, tanto el que tiene acceso, porque tiene un trabajo, que tiene una obra social, como el que tiene dinero, y también para el que no tiene recursos, es decir, hoy, hacerse un estudio, de alta complejidad, en el rol, esto hay que contar, 3, 4, hasta 12 mil pesos, para hacerse lo, entonces, la posibilidad, de la Secretaría de Salud, va a ser eso, es decir, una ciudad, donde todos puedan tener acceso, y donde, todos puedan, tengamos la mayor cantidad, de servicios, de nuestra ciudad. El tema de, bueno, por ahí, habría, muchísimas preguntas, para hacer, pero, el tema de la fecha de elecciones, todavía no se conoce, y esa es una cuestión política, que también hay que resolverlo, es decir, una medida que va pasando, y los que estamos en política, por ahí, nos acostumbramos, a que, a que esto sea como, este, algo natural, es decir, esta, escondida, esconder la fecha, es decir, bueno, es como que esconde la pelota, cuando va ganando, la tirada, el alcanza pelota, desaparece, es decir, pero para la gente, es molesta, perjudica, es decir, este, hasta para organizar un evento, el que quiere organizar una fiesta, y que domingo, y ya va quedando pocos domingos, yo creo que es una de las cosas, pendientes, que va a ser, es decir, un tema de agenda, del gobierno que viene, de poner una fecha fija para rollito, con gobernador, o con presidente, o una fecha sola, pero que, no sea una carta escondida, del gobierno de turno, entonces, yo creo que son las cosas, que hay que corregir, y hoy no hay fecha, sin duda que, se acortan los plazos, máximo, fin de agosto, la primera semana de septiembre, se tiene que tener, conocer la fecha, porque, el 10 de noviembre, es la última fecha, entonces, se acorta, pero bueno, hace a que, exista mucha incertidumbre, y que, no es bueno para nadie, es decir, porque en definitiva, tener la fecha clara, sabemos que ese domingo se vota, y cada partido, resuelve su situación interna, y estaría, quizás, todo más calmo, más tranquilo, pero bueno, estamos viviendo esta realidad, que no hay fechas, pero, seguimos trabajando, los que, tenemos mucha tarea, y yo le digo, no sé si tenemos muchas cosas, mejor que la lleven más lejos, porque, este, vamos haciendo más cosas, se va, podemos llegar a cada sector, y bueno, y sin duda que nuestra, campaña está, con esta visión, más allá de la ansiedad, es decir, nosotros vamos, después de la paso, a arrancar, a recorrer cada casa, hablar con cada vecino, más allá de que lo estamos haciendo, en reuniones pequeñas, pero que sin duda, la gente nos quiere ver, en la calle, de otra manera, más allá de las reuniones, del mano a mano, que han sido muy importantes, este, repartiendo la propuesta, repartiendo el folleto, escuchando a la gente, nosotros, este, más allá de la propuesta, que podamos llevar adelante, en el papelito, escrito, es lo que la gente necesita, vamos a trabajar en cada sector de la ciudad, con un referente barrial, este, pensando en lo que la gente necesita, y a partir de ahí, resolver los problemas en conjunto, es decir. Eh, se sigue manteniendo todavía la negociación, de quién será el vice, o la vice. Y hay dos cuestiones en marcha, es decir, deberíamos primero destrabar la situación interna, si el radicalismo va a presentar, o nos vamos a presentar a un interno, o va a haber un acuerdo. Todavía te puedo decir que estamos en un, una transición de posibilidad de un consenso, porque ha intervenido el comité provincia, porque tiene conocimiento de la, de número de encuestas, que bueno, que es una de las posibilidades, y porque también el radicalismo ha perdido Balnear, y ha perdido Temple, el domingo pasado, ha perdido Río Ceballos, por las divisiones. Entonces, es decir, se ha tomado nota, ha perdido la provincia, es decir, la elección de Mestre, la división de Mestre y Negri, ha marcado un antiguo después, en donde tiene que tomar nota necesariamente, y donde han tomado nota sobre el Rosito, al radicalismo no le quedan más, este, ciudades grandes, si nosotros tenemos la posibilidad de ser la segunda, tercera ciudad gobernada por el radicalismo, si nos mantenemos en el gobierno, si repetimos el gobierno, si se divide el partido, y se arman dos frentes por separado, y sin duda, no solo que se va a incrementar la posibilidad de los otros partidos, de ganar el gobierno, sino que se va a dividir el partido, en esto, más allá que, yo no es que me crea más radical que el resto, pero tampoco soy menos que nadie, si yo me siento identificado, yo a donde vaya, o el sello que lleve, voy a ser el radical dentro de donde esté, es decir, y hacemos por Córdoba, lo que hizo es que Areti, le ha dado la posibilidad de ganar muchos municipios, como en el caso de Temple, con candidatos que no eran afines al justicialismo, pero que al armar el frente, sumó de otros partidos, Bañar igual, es decir, un vecinalista fue el candidato en Bañar, y lograron el gobierno, es decir, en Río Ceballos, por eso el ejemplo que doy, es el hermano de Valdasi, es uno del PRO, entonces, que también, entre la división, entre la mezquindad, que a veces existe, el que gobierna, en esto, cuando estábamos al frente, sabíamos que, todo lo, puntapié inicial, o la iniciativa para acordar, o el que tiene que ceder, es el que conduce, es decir, en esto, es como un padre de familia, es decir, yo creo que siempre es el que tiene que tener, la primera palabra, y que también, hay que saber escuchar al resto, y que también hay que saber compartir, y bueno, creo que eso es lo que tiene que pasar en el rodito, yo creo que las PASO, y la semana siguiente de las PASO, se va a estar resolviendo, del 11, del 15 de agosto, se va a estar resolviendo, la situación del partido, y sin duda, que en la segunda quincena de agosto, se estará resolviendo la fecha, de elecciones, porque tampoco, no hay más plazo, entonces, quizás, para mi gusto, habría sido mejor, tenerlo resuelto antes, la fecha, y la situación interna, pero bueno, hoy también sabemos que, la realidad es esto, no es que es lo que a uno le guste, sino es lo que es, es lo que hay, entonces, vamos a esperar, vamos a esperar hasta la elección, del 11 de agosto, de las PASO, para que también el intendente, tenga la posibilidad de, de convocar, que bueno, que lo ha hecho en algunas oportunidades, pero que no se termina de cerrar, que termina siendo más fuerte, el grito a lo mejor, de algunas partes, que no, este, el mensaje, que tiene que bajar, el conjunto, es decir, pero bueno, son cuestiones internas, y que a veces, como un partido político, es como una casa, es decir, donde queda puerta adentro, un montón de cosas, que, y uno puede salir para afuera, y decir una cosa, la otra, otra, y, pero la realidad, es lo que se muestra, lo que se muestra, es lo que la gente puede ver, entonces, si nosotros, no podemos consensuar, sin duda, lo que podamos decir, de un lado o del otro, de nada va a servir, y si llegamos a un consenso, sin duda, que va a ser totalmente diferente. Gustavo, agradecerte, gracias por los mates también, y, bueno, esto es una carrera, que hemos dicho nosotros, que comienza, desde este primero de agosto, hacia cuando estén las elecciones, el ida y vuelta constante con ustedes, porque realmente, nosotros tenemos que retransmitir, lo que la gente quiere, la gente quiere saber, qué piensa, qué se dice, cómo se va trabajando, así que, desde ya, el medio está siempre ante la disposición de ustedes, y el agradecimiento enorme, también, por los apoyos, porque en esto, por ahí, los medios, no quieren reconocer algunas cosas, creo que siempre hay que ser, siempre hay que tener memoria, yo lo digo siempre, y ustedes, cada vez que nosotros, hemos, pedido un apoyo, que nos ayuden, este, siempre lo han hecho, como lo hace, lo hace mucha gente también, y entonces, hay que ser agradecido de eso, y bueno, agradecerte siempre a eso, y ya está, el medio, ustedes saben que está, para comunicar, para comunicar, y con lo que ustedes necesitan. Igual, lo que voy a decir, Fernando, es de personas de bien, de saber agradecer, saber reconocer, y bueno, en esto, tanto la función tuya, como la mía, estamos para servir a la gente, algunos para comunicar, y otros para hacer cosas, de mejorarles las condiciones, y eso es el compromiso, que hemos asumido, y que queremos asumir, y que vamos a ratificar, día a día, hasta, no solamente hasta la elección, hasta que terminemos, el último día de la gestión, ratificar el compromiso, de tratando de resolver, de ser lo más justo posible, al momento de tomar decisiones, siempre pensando en la gente, y en la necesidad de una ciudad, que no se va a detener, y que tiene que seguir creciendo, por el bien de todos, de los que estamos, con unos años más, de los jóvenes que vienen de abajo, tratando de aplicar las experiencias, los conocimientos de uno, y abriendo las puertas, la misma experiencia, nos tiene que dar, la posibilidad de abrir las puertas, a las nuevas, a los nuevos jóvenes, a las nuevas personas, que quieren sumarse, no solo un proyecto político, sino a mejorar la ciudad, es el desafío, por eso, el agradecimiento también a vos, de venir a mi casa, de compartir, este momento, y que sirva para comunicar, y que sirva para, ratificar nuestro compromiso, nuevamente gracias, gracias. Gracias.